van dopados a las elecciones, o sea que eso es así, entonces lo que nos están diciendo es que los jueces han prevaricado, ¿no? O sea, porque como les están llevando... ¿Poner en cuestión la sentencia? Están poniendo en cuestión la sentencia, pero bueno, lo que vemos aquí, bueno, primero la gente, toda esa gente que ha firmado, que yo digo, bueno, voy a esperar a ver si es verdad, porque a lo mejor hay nombres que muchas veces te meten y tú no lo sabes, pero lo que nos estamos dando aquí es que la sociedad española está podrida, porque independientemente de tu ideología, independientemente de tu ideología, tú puedes ser muy socialista, tú puedes ser muy comunista, eso todo es respetable, pero firmar a favor de indultar a un señor que reiteradamente han estado malversando dinero de los parados y bueno, luego no sé si recordáis estas declaraciones que en una comisión de investigación que llevaron al señor Chávez, que le pusieron una grabación de cómo se les concedía una ayuda y tenían que dar, no recuerdo, no un 3% como los catalanes, un 20 o un 30% de mordida por esa ayuda concedida. Eso lo he escuchado yo con mis oídos, lo he escuchado, que se lo pusieron en el Congreso y no ha pasado absolutamente nada. Y estamos hablando de 700 millones porque ya tuvieron que poner un tope para que no se alargase en los años. Pero te recuerdo que hay otras piezas separadas, es decir, que de momento están demostrados la malversación de 680 millones de euros, pero hay otras piezas separadas en las que no se descarta que podríamos llegar a los 3.000 millones. Claro, y es que la jueza Alaya tuvo que ir como acotando, bueno, y vimos la persecución que tuvo esa señora y a la que la sometieron, o sea, que eso lo estamos viendo. Y luego hay algo en el que no coincido, es decir, si fuésemos realmente una democracia tendríamos control al poder y separación. Aquí vemos cómo no hay separación, cómo tenemos una unicidad de poder, cómo está todo el poder metido en el Parlamento y no hay esa separación. No tenemos independencia en el judicial, tenemos un sistema judicial totalmente intervenido por el poder político. Y esto es lo que estamos viendo con estas es que es vergonzoso desde el mismo gobierno, pero es que lo que estamos viendo es eso, que no hay ninguna manera de pararlos, porque no tenemos los mecanismos para pararlos. Muchos jueces, es verdad que hacen su trabajo, hay otros que no, claro, pero hacen su trabajo, pero vemos lo que les pasa. Lo hemos visto con el proceso. O sea, los delitos más graves que pueden ocurrir, que son el de sedición y el de malversación de dinero público... Rebelión, rebelión. Bueno, sí, fue rebelión, pero vamos a dejarlo en sedición. Pero fueron condenados por sedición, es igual. Pero fueron condenados por sedición. Es un golpe de Estado, sepamos. Pero había rebelión, pero es cierto. Y resulta que al final, ¿dónde están los presos del proceso? ¿Dónde va a estar el señor Griñán? A mí personalmente no me gusta, yo lo veo a nadie en la cárcel, es que yo creo que a ninguno de los que estamos en esta mesa, pero es que han cometido delitos. Y el partido se ha beneficiado. Y luego vimos lo de la moción de censura del PP, que le hicieron por mordidas, vamos a poner una caja, que no era dinero público. O sea, pero es que la vara de medir está pues en eso, en que el PP ha gobernado 40 años en España. Bueno, yo quería dar precisamente un... O sea, el PSOE, perdón. En Andalucía. El PSOE, perdón, no, no, pero ha manejado perfectamente el deep state, como se suele decir.